De que se ha hecho un trabajo final Y ahora parece que soy yo De que si hay hecho un lío No duele que se acabe luego De que se ha hecho un lío Y ahora parece que soy yo Como lo tiraste, eres conmigo Me equivoqué contigo Me equivoqué contigo Contigo Me equivoqué contigo 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 Me equivoqué contigo 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 A mí que me gustabas 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 A mí que me gustabas